Hola, gracias por llamar. Mi nombre es René Durazo. ¿Me permitas su nombre y apellido, por favor? Hola, mi nombre es Fernanda León y formo parte del maravilloso equipo de Listen Up Español. Listen Up Español es el call center líder en el mercado de habla hispana en los Estados Unidos. ¿Qué hace a Listen Up Español tan especial? Es muy simple, entendemos a nuestros clientes, sus hábitos de compra, su cultura, pero sobre todo estamos muy bien entrenados en el proceso de ventas. Sabemos qué es lo que motiva a los clientes hispanos, sabemos cómo atenderlos y mantenerlos interesados y finalmente sabemos cómo hacer que digan sí. Sin duda, Listen Up Español tiene una trayectoria sobresaliente en cuanto a los más altos cierres de venta, los más altos valores promedio en transacciones y la mejor satisfacción de nuestros clientes. Ubicado en la hermosa ciudad de Hermosillo, Sonora, México, Listen Up Español cuenta con el equipo inteligente de ventas que su compañía necesita para tener éxito. Nuestros asesores laboran bajo una cultura basada en la filosofía de la compañía, que es ofrecerle a cada uno de nuestros clientes la mejor experiencia de compra que jamás hayan tenido, logrando con esto un servicio de clase mundial. Nos basamos en nuestros valores internos, los cuales nos alinean a buscar siempre la satisfacción de nuestros clientes. Buscamos que nuestro personal encuentre y descubra sus pasiones en el trabajo, para que así obtengan claridad y sean más felices, lo cual transmiten a nuestros clientes logrando en ellos un servicio asombroso. Esperamos trabajar con usted y hacer una diferencia rentable para su campaña.